Pensando en ti Me di cuenta de que si tú te vas de aquí Tal vez crea que podré sobrevivir Aunque a veces creo que voy a morir Pensando en ti Me di cuenta de que si tú te vas de aquí Tal vez crea que podré sobrevivir Aunque a veces creo que voy a morir Otra vez pensando en ti Ya no sé ni qué decir Escribiéndolo por ti Quiero ser tuyo hasta el fin Pensando en ti Ya no sé ni qué decir Escribiéndolo por ti Quiero ser tuyo hasta el fin Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Gracias.